El pintalabios, los polvos y el esmalte son igualmente importantes como hacer ejercicio para un grupo de jugadores de rugby que se ha convertido en el primer equipo gay de Argentina que es admitido bajo normas deportivas para competir. En la tierra gaucha está nuestra corresponsal Alexandra Montealegre quien logró entrar al closet de estos jugadores. Cuando se habla del juego rugby nos imaginamos hombres fuertes, grandes y muy rudos. Pero en la Argentina nos encontramos un equipo muy diferente. Me gustan básicamente los ojos. Pelos, barba... Un ejemplo como muy común es cuando vamos al baño todas antes de salir y bueno nos maquillamos porque es literal que bueno ahora no se ve pero antes de salir me hice, me puse rímel en los ojos. Está como esa cosa que bueno las mujeres se pueden maquillar y les queda estupendo porque nosotras tampoco y nos empezamos a decir como estúpidas, tontas, a ver qué divino que te queda eso. Homosexuales y heterosexuales conforman el primer equipo de rugby gay en la Argentina. Aquí no importa el género, religión o incluso la nacionalidad. Aquí lo único que importa es luchar por una sola razón, la discriminación en el deporte. Con nosotros juegan compañeros de diferentes orientaciones sexuales. Tiene como impronta la visibilización de esa diversidad en la cancha. ¿Cómo entrenan y qué pasa en el campo de juego cuando se disputa en un partido? Testigo Directo le hizo seguimiento a Ciervos Pampa durante varios días y de esto nos enteramos. Bueno, recién estábamos haciendo un bloque de sentadillas con 30 kilos. Nos preparamos en distintos grupos musculares para poder estar muy bien preparados para nuestros partidos, ya que las exigencias son muy altas. No se consideran un equipo argentino, ya que tienen jugadores de diferentes nacionalidades. Juego con el equipo porque soy homosexual y apoyo la lucha del equipo. Yo soy heterosexual, sin embargo, creo mucho en la causa y siento que es mi deber también luchar por esta causa. Cuando les preguntamos cuál es la parte que más les gusta de su cuerpo, todos coincidieron con la misma respuesta. Y la parte que más me gusta de mi cuerpo son las piernas. También tuvimos la oportunidad de entrevistar al gerente del gimnasio On Fit, Leandro Suárez, quien apoya al equipo prestando sus instalaciones para la preparación de sus partidos. Nos pareció muy interesante el proyecto de ellos y, bueno, quisimos apoyarlos en todo lo que están haciendo porque nos pareció algo interesante y algo que podíamos aportarnos también desde este lado. Realmente este equipo está muy comprometido con su misión. Entrenan noche tras noche en campo abierto sin importar el frío, la poca luz e incluso el ruido de los autos. Uno de sus entrenadores nos confiesa que se siente entrenar un equipo como Ciervos Pampas. Bien, bien. En principio, obviamente, con todos los prejuicios que tenemos todos, pero ya hace cinco meses que soy el entrenador de ellos y, sinceramente, estoy entrando en un equipo de jugadores de rugby. Ya casi que no pienso en eso, no me doy cuenta. Y la evolución de los chicos, la verdad, que es formidable. Y llegó el día. Hay gente que está lesionada y ya avisó que no se va a cambiar, que no va a jugar. Primero los acompañamos en el camerino donde se colocarían su llamativo uniforme. Reina, corre. Y desde ahí me quedó la reina. Sí, estoy de novio. ¿Enamorada? Muy por suerte. Porque el rugby transmite valores, valores de familia, valores de grupo. Cosas que el deporte está perdiendo muy de a poco. En su calentamiento. Y en el momento del partido. Al otro lado. ¿Cómo estás? ¡Vale! Después de dos tiempos de 35 minutos, finalizó el partido. Sendai Nissan fue el ganador de este encuentro. Y uno de sus integrantes nos cuenta cómo fue su primera experiencia jugando con un equipo de diversidad sexual. La verdad que nos divertimos bien. Fueron caballeros dentro de la cancha. Respetaban al referee y a nosotros, como fue viceversa también. Yo sabía que te limpia el cutie también, así que estoy como más fresca ahora. Me termino de bañar y cero arrugas. Un poquito para atrás. Mismo mi mamá, todos mis familia le dicen ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo salís ileso de los partidos? Creo que mucho es porque sabes encontrar tu posición en el equipo. No es que todos tienen que tener una predeterminada contextura física para jugar. No es exclusivo o excluyente. Las hamburguesas del equipo. Ahora es el momento del tercer tiempo. Este consta de un espacio después del partido para compartir comida y bebida entre los equipos. Pero no todo es alegría. Ciervos Pampas varias veces ha sufrido discriminación. Y no solo, en la cancha. Soy yo ya declarado que soy hétero. Tengo novia y esto, lo otro. Pero sin embargo, al enterarse en el otro deporte fútbol americano que hacía yo, que yo estaba incluido en este deporte, me discriminaron y me sacaron de la federación. Hay homofobia en el rugby, como en otros deportes. Nosotros el año pasado tuvimos la experiencia de un partido específicamente donde de repente nos dimos cuenta que nos pegaban demasiado. Ciervos Pampa forma parte de la IGR, International Gay Rugby. Esta es la asociación que nuclea todos los equipos de diversidad sexual del mundo. Y para el 2018 tienen planeado poder participar del encuentro mundial por la Copa Bigam, que se realizará en Holanda. Estamos justamente en el proceso de búsqueda de sponsors para conseguir los fondos para poder viajar. Ciervos no espera acabar con la homofobia, pero se intenta concientizar de que no solo las personas rudas o de clase alta juegan al rugby. Nosotros no queremos defender un estereotipo ni de masculinidad ni de feminidad. Queremos ser lo que somos y punto. Ellos son Ciervos Pampas. Lleva Pampa. Lleva PAAN LLEVA PAAN Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Poveda. Para mí es un gran placer estar nuevamente con ustedes. Hoy les tenemos historias creadas para que reflexionemos. Y doy la bienvenida a Testigo Directo desde la hermosa ciudad de Medellín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Poveda y para mí es un gran placer estar con ustedes. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Para mí es un gran placer que me permitan entrar a esta hora a sus hogares. Bueno, aquí en Testigo Directo lo que queremos hacer es traerles también reportajes que le sirvan a usted. Tenemos una excelente audiencia. Testigo Directo, un programa donde usted puede ser protagonista. Llegamos al final de Testigo Directo. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver esto y otros reportajes lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Testigo Directo 1. Recuerde, el mundo cambia. Y usted tiene que ser. Testigo Directo.